Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Continuará el sofocante calor en el territorio nacional, la sequía afecta al este, nordeste y este del país. De otro lado, la provincia de Duarte se prepara para recibir este miércoles al presidente Danilo Medina, según la información dada a conocer por la gobernadora de esa localidad, Miledis Núñez. Medina estará acompañado del ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, quien encabezará la inauguración de una estancia infantil en Vista del Valle y un liceo en Pimentel a un costo de 70 millones de pesos. Y en este país se habla y se protesta por muchas cosas. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones, claro, está acabando con el dominicano, abusando con un servicio malísimo, planes que solo responden a los intereses de la empresa. Oiga, mientras usted y yo, claro, nos está explotando como tomáticos. No estamos haciendo nada. En el nordeste, las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte digital. HMTV presentó.